buenos días y bienvenidos al canal historias bélicas que merecen ser contadas hoy traemos un programa muy especial en el que vamos a analizar quiénes fueron los 5 mejores ases alemanes de la Luftwaffe que como veremos son además los 5 pilotos con más derribos de toda la segunda guerra mundial debido a esto al final del vídeo mostraremos al mayor as de cada bando del conflicto y los compararemos entre sí hicimos ya un programa en el que analizamos los soldados más letales de la segunda guerra mundial en el que incluíamos a todas las ramas del ejército alemán y pudimos ver hasta dónde pudo llegar cada soldado con las armas de las que disponía así que en el día de hoy nos centraremos únicamente en la fuerza aérea pero antes de ir con los ases que tenemos preparados hagamos una pequeña recapitulación sobre la situación de la Luftwaffe a lo largo de todo el conflicto no cabe duda que tras las primeras campañas triunfales de 1939 y 1940 no sólo fue el ejército alemán de tierra sino todas las ramas en su conjunto las que adquirieron una gran fama durante la batalla de inglaterra en el verano de 1940 se llevó su primer revés al no poder hacerse con el control de los cielos británicos pero eso no quito para que todavía fuese considerada como la mejor y la más potente fuerza aérea del mundo fue por estas fechas cuando el líder de la Luftwaffe herman gehring al que tantas veces se le ha acusado de inactitud y se le ha culpado por todos los fallos que tuvo esta fuerza aérea a lo largo del conflicto cuando con una confianza plena dijo lo siguiente si un solo bombardeo enemigo llega a sobrevolar alemania dejaré de llamarme herman gehring y a partir de entonces podría llamarme meyer tras el fracaso de los cielos de inglaterra ya para junio de 1941 se inicio la operación barba roja en la cual la Luftwaffe siguió mostrándose como un cuerpo muy poderoso cumpliendo ampliamente con sus expectativas pero fue en el año de 1942 cuando al igual que el resto del escrito alemán tuvo su punto de inflexión y concretamente fueron dos los acontecimientos que tuvieron lugar el primero de ellos fue el comienzo de los devastadores bombardeos que los aliados iniciaron sobre el suelo alemán el primer gran ataque se produjo a finales de marzo de 1942 en el que más de 230 bombardeos atacaron la ciudad de lubeck destruyendo la mayor parte del centro de la localidad a partir de este momento estas incursiones aéreas fueron yendo cada vez a más destacándose el bombardeo de colonia a finales de mayo de ese mismo año con más de mil bombardeos y ya en 1943 durante toda la operación gomorra el segundo punto lo encontramos en la batalla de stalingrado en el que la Luftwaffe se vio incapaz de poder cumplir con las promesas que su líder había hecho convirtiéndose de esta forma en una de las culpables de la derrota debido a la falta de suministros del sexto ejército así que y para recapitular tras verse que no podían defender correctamente los cielos de alemania ni era ninguna garantía para las misiones de apoyo a las tropas de tierra para 1943 fue cayendo en decadencia pero cabe señalar para ser justos que este declive no fue porque sus pilotos fueran malos o incompetentes sino más bien porque no tenían capacidad ni recursos para abarcar tanto durante la segunda guerra mundial la fuerza aérea alemana llegó a reclamar el derribo de unas 70.000 aeronaves aliadas siendo aproximadamente 20.000 de ellas aviones pertenecientes a los ingleses y a los estadounidenses y unas 50.000 pertenecientes a los soviéticos así que visto esto pasemos a ver a continuación quiénes fueron los mayores ases de la Luftwaffe en quinto lugar encontramos al mayor walter noby con 258 victorias confirmadas walter destacó por combatir en casi la totalidad de su servicio en el frente oriental siendo 255 de sus derribos sobre aviones soviéticos también destaca su juventud pues nació a finales de 1920 y comenzó a volar en 1941 con tan solo 21 años de edad siendo además el primer piloto en alcanzar la marca de 250 derribos en 1943 debido a este historial el mayor walter noby se hizo muy famoso y la propaganda de guerra hizo un buen uso de él esto le llevó a ser retirado del combate para dedicarse a otras labores a finales de 1943 pero debido a lo desesperado de la situación en septiembre de 1944 es asignado a una nueva unidad de combate walter fue uno de los primeros pilotos al que se le dio el famoso cazar reacción mesermich 262 y sirvió como piloto de pruebas así como de encargado para desarrollar nuevas tácticas de combate con dicho avión tras unas primeras misiones en el frente occidental en el que obtuvo tres victorias más el 8 de noviembre causó baja debido a lo que se cree como una avería de su motor el siguiente de nuestros ases se llama otto kitel destacándose también por su juventud pues nació en febrero de 1917 y entró en combate como piloto cuando tenía 24 años ya en 1941 kit el voló durante toda su carrera en el frente oriental participando en un total de 573 misiones y derribando a 267 aeronaves soviéticas esto le hizo merecedor de numerosas condecoraciones como lo fue la cruz de caballero con hojas de roble y espadas prácticamente igual que a todos los ases alemanes finalmente otto fue abatido a mediados de febrero de 1945 a tres meses de que la guerra terminara en una de las misiones desesperadas que se producían en esos momentos pues recordemos que a partir sobre todo de 1944 todos los combates se hacían en inferioridad tanto en numérica como en recursos de combustible limitando esto enormemente un mejor desempeño en combate el tercer as que tenemos en la lista no es otro que el teniente coronel Gunther Rall el cual también destaca por su corta edad y por su prácticamente dedicación total en el frente oriental Gunther participó en un total de 621 misiones derribando a 275 aviones siendo todos menos tres en el frente oriental este piloto estuvo activo durante toda la guerra e hizo todas sus misiones con el caza vip 109 fue derribado al menos ocho veces durante todo el conflicto pero tras poder salvarse siempre se volvió incorporar al combate en un avión nuevo finalmente pudo sobrevivir a la guerra y moriría en el 2009 con 91 años de edad pasemos ahora al segundo as que tenemos en la lista siendo este el teniente general Gerard Barcom el cual alcanzó la sobrosa cifra de 301 derribos enemigos con más de 1100 misiones a sus espaldas al igual que sus anteriores compañeros también tuvo un desarrollo pleno en el frente oriental siendo uno de los pocos al que se le dio el avión a reacción 262 de un modo similar al que sufrió walter novi el día 21 de abril apenas unos días antes de la finalización de la guerra Gerard estaba volando en la que sería su última misión siendo ésta la 1104 cuando se disponía a atacar una formación de bombarderos enemiga pero de pronto su motor comenzó a dar fallos y se tuvo que retirar del ataque no quedándole más remedio que efectuar un aterrizaje de emergencia del cual se pudo salvar Gerard pudo sobrevivir a la guerra y finalmente moriría el 8 de enero de 1983 con 64 años de edad y pasemos ahora al puesto número 1 de la lista siendo éste como es evidente el piloto más famoso de la segunda guerra mundial y nos referimos a Erich Hartmann si bien hemos destacado la juventud de todos los pilotos alemanes anteriormente vistos nacidos a finales de los años 10 hartmann todavía es el más joven de todos nacido en abril de 1922 debido a esto fue apodado por sus compañeros como el chico y por sus enemigos soviéticos y debido únicamente a sus habilidades como piloto como el diablo negro hartmann voló en un total de 1.404 misiones derribando a 352 aviones aliados siendo todos soviéticos menos 7 comenzó a volar en 1942 y fue en agosto de 1944 cuando hartmann recibió la máxima condecoración alemana siendo ésta la cruz de caballero de la cruz de hierro con hojas de roble espadas y diamantes con tan sólo 22 años erich fue además uno de los últimos pilotos en seguir combatiendo apuntándose el último derribo el mismo día que finalizó la guerra siendo éste el 8 de mayo de 1945 tras esto tuvo que rendirse al ejército de los eeuu pero fue entregado a los soviéticos pasando 10 años en el gulag y finalmente el mayor as de la aviación de la historia murió el 20 de septiembre de 1993 con 71 años de edad y visto ya los números de los mejores aves alemanes pasemos a ver ahora a los mayores ases de otras nacionalidades en primer lugar encontramos al finlandés hilmari con un total de 94 derribos con respecto a japón su máximo as fue el piloto hiroyoshi con un total de 87 aviones derribados aunque las cifras con respecto a él varían bastante debido a la forma que tienen los japoneses de asignarse las victorias y hay quienes lo sitúan en hasta 150 yendo ahora al bando aliado encontramos el soviético iván koseduk con un total de 62 victorias con respecto al mayor as de la real fuerza aérea inglesa lo encontramos en el sudafricano malmeduke pad con un total de 44 derribos mientras que el estadounidense richard bong fue el máximo as de su país con un total de 40 derribos como vemos las diferencias entre unos y otros son realmente grandes y lo cierto es que el motivo de ello requiere un mayor análisis por lo que pronto lo analizaremos en un directo en cualquier caso y tras hacer esta recapitulación la cual espero que os haya sido de gran interés concluimos el programa y quedo a la espera de vuestras consideraciones al respecto os invito a que veáis el vídeo que nombramos al principio sobre cuáles fueron los soldados más letales de la segunda guerra mundial en el que como ya dijimos están incluidos todos los cuerpos y también os dejo el de la operación bodenplate que fue la última gran ofensiva de la luz baffe en la guerra por último invitaros también a que visitéis nuestras redes sociales que encontraréis en la descripción de este vídeo si queréis estar informado de todas las novedades esto es todo suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo programa hasta pronto